En el mundo moderno que vivimos, yo soy en contra del mundo moderno. El mundo moderno no será castigado, el mundo moderno es el castigo. Aquí hay pocos ascetas, veo yo, pensando en meditar, tirarse a un monasterio a meditar la vida. Ustedes, por lo que veo, son bien hedonistas. Quieren buen alcohol, quieren buen tabaco, quieren buenas mujeres o buenos hombres, da que sí, buenos carros y buena ropa, ¿verdad? O sea, son hedonistas, pero cuidado, le dimos una filosofía. Lo que no entendemos por sentido común, el mundo real, estas cosas así, están mediados por ideas. Otro aspecto, yo no soy, como me dirán, no soy marxista. Por lo tanto, las ideas no están subordinadas a los intereses, sino que los intereses están subordinados a las ideas. Esto es difícil, mucha gente no lo entiende, porque la gente, no, este tiene, como ahora se hizo rico, como ahora se hizo de derechas, no sé si me explico, como ganó dinero, antes era, cuando era pobre era de izquierdas y cuando se hizo rico era de derechas. O se hizo de esto, se hizo del otro, cambió de opinión, porque le interesaba. Hay la idea, o la especie, de que hay una subordinación de la idea al interés, que lo que manda es interés. La gente quiere ganar plata, la gente quiere vivir bien, la gente quiere más mujeres, más alcohol, pasarlo bien, no quiere tantas ideas, como me dice así muchas veces la gente. Cuidado, eso también son ideas, no sé si me explico. La idea de querer vivir bien, ganar dinero y tal, ganar mucha plata, llevar una vida hedonista, es una idea. Se llamaba hedonismo. Pero ustedes pueden ser perfectamente ascetas, es decir, no todas las sociedades del mundo son hedonistas, no todas las sociedades del mundo son ascéticas, eso depende de la visión que tengan del mundo. Lo primero es la idea, la idea es la que marca nuestros intereses. Les pondré un ejemplo. Hasta el siglo XVIII, más o menos, primaba en la economía, en las relaciones laborales, por ejemplo, una visión armónica del mundo. Ustedes leen así a Condorceo, leen a Condillaco, leen sobre todo a Bastiat, y así los filósofos políticos. Ustedes defendían una visión armónica del mundo. Esto es decir, mira, el interés del obrero, y el interés del patrón, están unidos. Es decir, cuanto mejor le va al patrón, mejor le va al obrero. Porque, desde luego, si el patrón gana más dinero, probablemente el sueldo del obrero suba, probablemente al obrero, por lo menos, no lo despidan, probablemente al obrero tenga posibilidad de ascender en la empresa, lo que sea. Ambos ganan con relación. O sea, no hay una contradicción entre uno y otro. En cambio, desde el siglo XIX en adelante, algunos filósofos, entre ellos Marx, defendieron una visión dialéctica del mundo. Esto es, que el interés de uno, del patrón, es a costa del obrero. Y al revés, el interés del obrero es en perjudicar al patrón, que gane menos. No sé si me explico. Yo creo más en la primera, pero independientemente de que mis creencias adoptar una u otra postura, ¿a qué cambiar los intereses? No sé si me explico. Si el obrero, pues que lee libros de Bastiat, aquí en la UNI, o le hablan de él, se convierte en un ser armónico, no cambia su relación de los intereses. Dirá, no, no, me interesa que mi patrón venda mucho, me interesa que mi patrón gane mucho dinero, me interesa que mi empresa vaya bien. A mí me interesa. Por lo tanto, no voy a hacer huelgas, no voy a hacer peleas, nada así por el estilo. Y si ese mismo obrero armónico se cambia a dialéctico, ¿qué le pasa? Pues hará huelgas, el patrón me está robando, me quita mi dinero, me explota, me hace un montón de cosas, le voy a hacer huelgas, le voy a hacer boicol, le voy a hacer muchas cosas, para que me dé lo que me está robando. ¿Sí o no? Según la idea que tenga yo del mundo, mi interés va a ser uno u otro, ¿sí o no? Bueno, vayan acá a sus extremos. Miren, por ejemplo, los romanos. Los romanos estaban allí con su religión, vivían allí, hacían sus bacanales y sus fiestas de vaco, y hacían sus costos, vivían así, una bacanada de Dios vaco, eran fiestas así que, ¿qué? Tomando vino. Bebían, y hacían orgías, y hacían todo tipo de cosas. Y bebían. ¡Ah! Pero de repente, un predicador, un apóstol, así los converse, y se hacen cristianos. Su interés cambia, pasan de primar la vida terrenal, el placer, el vicio, cosas por el estilo, a primar la vida espiritual, y a buscar el más allá, y cosas por el estilo. Hasta el punto, de que gente que antes era, digamos, que vivía, pues la vida, y disfrutaba así, iban al martirio, cantando. No se me explico. Porque su interés, cambió su idea, y cambió su interés. Su interés, en vez de vivir la vida, y disfrutarla, etc., pasó en buscar el más allá, en disfrutar del mundo venido. Entonces iban al martirio, que los iban a matar en el circo, cantando, porque iban a entrar en el mundo nuevo de Dios. No se me explico. Repito, independientemente, de quien tenga razón de los dos posturas, el cambio de idea, es cambiar los intereses. ¿Sí o no? O sea, es en última instancia, es mi opinión, la idea, la que determina el interés, no al revés. Y la idea es algo autónomo, la idea es algo que surge en nuestras cabezas, la idea es algo que adoptamos, y adoptamos ideas que vienen de ideólogos, de pensadores, que nos explican el mundo. Cada uno de ustedes le explicaron el mundo en sus escuelas, sus papás, en sus parroquias, o los comités del Partido de la República, o donde sea así. Una pregunta, usted dijo que la idea determina el interés. No determina, pero sí, yo creo que sí que determina. En última instancia, nosotros somos seres que operamos con ideas, y nuestros intereses, lo que nosotros queremos, es decir, yo que quiero ganar mucho dinero, mira usted, quiero ganar mucho dinero, tener una plata, tener un novio guapo, un marido guapo, esa es su visión del mundo, no sé si me explico o no. Pero no es ese interés. No, si su interés es decir, yo quiero eso, su interés es ese. Yo estoy interesado en tener mucho dinero, yo estoy interesado en tener un novio guapo, estoy interesado en tener muchas diversiones, ese es su interés, que viene mediado por una visión filosófica del mundo, que ahora es la predominante, en el mundo moderno que vivimos, yo estoy en contra del mundo moderno, el mundo moderno no será castigado, el mundo moderno es el castigo, así decía, decía don Nicolás Gómez Dávila, en Paz Descanse, un viejo oracionario colombiano, que escribía así muchas cosas de estas. Pero si me explico, usted tiene una visión del mundo probablemente hedonista, porque son jóvenes modernos, o no. Aquí pocos ascetas veo yo, así pensando en meditar, tirarse a un monasterio a meditar la vida, ustedes por lo que veo son bien hedonistas, quieren buen alcohol, quieren buen tabaco, quieren buenas mujeres o buenos hombres, da que sí, buenos carros y buena ropa, ¿verdad? O sea, son hedonistas, pero cuidado, lo tenemos una filosofía, es una filosofía que dice que lo principal en la vida, primero dice que no hay una vida más allá, no hay trascendencia, y segundo que lo que importa es vivir la vida aquí, es el maldito carpe diem, que yo odio con toda mi alma. Pero es una idea o no es una idea, es una filosofía, y le digo yo a quien la escribió, Demócrito y otros filósofos romanos, fueron los primeros inventados, y eso fue, es una idea que triunfa y triunfa y triunfa, ahí la hicieron ustedes, es una idea de la filosofía materialista, y si los hicieran ustedes grandes ascetas, miren por ejemplo, miren esta gente del Estado Islámico, pues son jóvenes, en España hubo varios, pues eran chicas así como ustedes, o chicos como ustedes, que estaban así con su vida bebiendo su alcohol, fumando, los comían, sí, bebían su vida, y de repente dijeron que cambiaban de vida y iban a morir por alá, y fueron a morir por alá, me explico, fueron allá a combatir al mundo moderno. Pero fue una idea, cambiaron de idea, cambiaron sus intereses, pasaron de querer beber, fumar, a ser aceptas y estar ahí peleando por la causa, eso me explico, porque cambiaron de idea, entonces cambiaron sus intereses. Yo tengo una pregunta, bueno, al final es un punto de vista muy determinista, y al final estas son ideas que se trasladan de uno a otro, entonces usted estaría diciendo que hasta cierto punto el colectivo limita la libertad de autodeterminación de ese conjunto de ideas, porque si bien entiendo de que nosotros mismos escogemos nuestras propias contradicciones en algún tipo de individualidad, estas contradicciones de cualquier forma, bajo lo que usted está diciendo, a mí me da la impresión que son determinadas por otros, o sea, no, depende, supongo que será como la moda, es un problema de regresión, si la moda todos invitamos, pero ¿quién es el primero en iniciarla? Entonces me explico, alguien en primera instancia tuvo que iniciar tal o cual moda, alguien en particular tuvo que iniciar tal o cual filosofía política, alguien en particular tuvo que iniciar el primero, su religión, es un problema de regresión, siempre tiene que haber un primero, que invente, que invente la moda o invente la cosa, los demás la copian, sí, pero copian del primero, la adoptan, si le conviene o no, sí que hay mecanismos gregarios, sí que hay mecanismos de grupo, pero creo que todos los equiparcentes son autónomos, es decir, en cualquier momento pueden decidir pusirse a un monasterio, que no sea probable, no quiere decir que sea imposible, no confundamos, probabilidad, es muy baja la probabilidad, pero no es imposible, que alguno de ustedes se dedique al monasterio o cambien de filosofía o se convierta en cualquier, no sé si me explico, nada lo impide, en principio, ustedes de momento están cómodos aquí, pero nada impide que cambien de idea o que inicien una nueva filosofía, si tiene éxito o no, es cosa suya, su habilidad o así, me explico, pero nada lo impide, entonces hablo de ese aspecto de cierta autonomía de las ideas, como salen o surgen, eso no lo sé, son procesos mentales, las cosas. ¡Suscríbete!